muy buenas 8 fuleto pran y hoy vamos a dibujar a alguien que me pidió mucho que lo haga un suscriptor como también el mismo personaje que quería que lo haga porque me dice que si no lo hacía dice que me iba a empezar a atacar hola como están aquí estoy si gente no muero nunca muero estoy siempre en todos los vídeos estoy viendo cómo hace todos los vídeos yo fuleto y hoy sí gente para qué estoy aquí en este vídeo de dibujos no les parece sospechoso no sí 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 tienes razón adivinaste me van a dibujar a mí al fin sí juancho te vamos a dibujar sí chufuleto porque yo quiero que me dibujen yo soy la estrella del canal eso siempre juancho a un lado ahora vamos a dibujar a juancho eso lo que presentamos hoy juancho es un clamidosaurio que vive entre nosotros está medio loco pero en medio gracioso ah sí es verdad juancho nos enseña muchas cosas divertidas como hace travesuras y come mucha golosina no te olvides de que tengo la cola rota no me hagas con cola completa porque ya uno me la arrancó me vas a acordar cuando tenía cola bueno qué dice juancho cómo está bueno chufuleto yo te digo qué acaso no respiro falta mi nariz hay cierto juancho ahí está bueno estoy medio ciego bueno a ver te digo estoy un poco gordo no yo no soy tan gordo es cierto juancho bueno chufuleto no me importa pero bueno y cuál sería la calificación guancho sería de del 1 al 10 4 bueno bueno muy poco sí pero qué vamos a hacer me dijiste que calificación yo te puse la que yo pienso que es mi calificación bueno hasta aquí llegó este vídeo gracias por suscribirse y adiós chau chau